Le deseo lo mejor. Amanda, Suriel, La Bomba, Collazo y Manny. Trae mi corazón. Le deseo lo mejor del mundo. De todo corazón se lo digo. Echen para adelante. Y bien importante. Siguen peleando. Escuché una noticia, creo que de Manny, que creo que anunció que se estaba retirando. Sí, y hoy puso en las redes que quiere pelear con los campeones. Parece que ya está cambiando un poco de opinión. Puso en las redes que los campeones se han ido con los campeones porque como ahora Showtime no está, ahora hay una urgencia de hacer las peleas que uno quiere porque si no siguen cerrando las cadenas. Y hoy Manny dio un mensaje de que parece que está dispuesto a pelear con los mejores, ya no está hablando de retiro. ¿Aprovechó algún mensaje a Manny directo, Tito? Sí, no, pero que hay un mensaje a los cinco. Ok. A los cinco que cuando... porque estaba hablando y el momento cuando empecé, estaba analizando y Manny había comentado que se iban a retirarse ya del boxeo. Que sepan, a los cinco, que sepan cuándo llegue a esa última pelea o ese último momento para decirle adiós al mundo del boxeo. Yo gracias a Dios, pues, en el momento que lo hice, regresé. En dos ocasiones, en dos ocasiones. Como ya en esta última vez que peleé, que fue en el 2008, con Roy Jones. Roy Jones. Me despedí del boxeo. Amo el boxeo. Pero hay que tener el momento dado que ya uno diga, no más. No más a este deporte. Porque este deporte es un deporte fuerte. No, 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 no es un juego. No es un juego. De verdad que suelto a todos ellos, a todos los que están empezando, que puedan tener... Estar firme. Estar firme. Cuando llegue ese momento de decir, no más en el deporte que sea. Y que le vaya bien por toda la vida que estén en el deporte que hayan escogido. De verdad, de todo corazón se lo digo. Y no es lo mismo, Don Carl, que subirse al ring. Aquí se quede, hasta yo fino, hasta el fin. Y no es lo mismo, Don Carl, que subirse al ring. Y no es lo mismo, Don Carl, que subirse al ring. Y no es lo mismo Don Carl que subirse a links por legend El triángulo y no es lo mismo Don Carl En todo el lado doble, doble M alquimuel No es lo mismo Don Carl que subirse a reír No es lo mismo Don Carl que subirse a reír No es lo mismo Don Carl que subirse a reír No es lo mismo Don Carl que subirse a reír